¿Qué es la Guardia Nacional y el Plan de Seguridad? A los mexicanos se requiere de un plan nacional completo que pretenda resolver este gravísimo problema. Lo que ha presentado el gobierno electo me parece que tiene cosas que se pueden aprovechar, pero también tiene algunos puntos que falta aclarar y que falta profundizar. Hace falta una estrategia general de qué es lo que van a hacer para que haya policía, tanto federal, estatal como municipal. De eso no se habló absolutamente nada y es una carencia en el país desde hace más de 20 años. Hace falta involucrar a los gobernadores en este plan porque la seguridad pública está a cargo de la Federación, de los gobiernos, de los estados y de los municipios. ¿Cómo van a colaborar cuando el mayor número de delitos que nos afectan son del fuero común y les toca a ellos resolverlos y hasta el momento no lo han resuelto? Como son homicidios dolosos, secuestros, extorsión, cobro de derecho de piso, robo con violencia. Todo eso le toca a los gobiernos de los estados y ahí no se dijo absolutamente nada. No se dijo de metas, no se habló de una estrategia, no se habló de cómo se van a coordinar, de cómo los van a apoyar y eso evidentemente que nos preocupa. Y por último, tampoco se habló de cómo abatir la impunidad. La impunidad es el problema grave que impide que avancemos hacia la paz. Porque si se castiga menos del 1 o 2% de los delitos que se cometen y de los delitos que se denuncian es muy bajo el porcentaje que llega a una solución satisfactoria para la víctima y para la sociedad, ahí es donde se debe de poner el punto más importante y no lo veo que lo haya hecho el presidente electo y el secretario de Seguridad Pública designado por él en la presentación del Plan Nacional. De hecho, bueno, antes de pasar al tema de la Guardia Nacional, que es un tema pues bastante polémico y muy interesante para el auditorio, pues de hecho este tipo de obligaciones que ya tenían los gobiernos estatales pues de tener controles de confianza, de fortalecer sus policías, de darles capacitación, pues realmente ha sido una omisión pues de varios años y que simple y sencillamente se deja pasar. Y por otro lado... Se deja pasar, no se resuelve y el problema sigue creciendo. Y por otro lado también está, pues los foros de consulta. Parece que esta situación de poder resolver a cabalidad a favor de la víctima fue una de las más importantes demandas, ¿no? En los foros de consulta que hicieron, las víctimas exigieron justicia. Las víctimas quieren no perdonar, sino quieren que se haga justicia. Saber quién y por qué los asesinó a sus familiares, los secuestró, los robaron, los están extorsionando y que se haga justicia de acuerdo a la ley, ni más ni menos. Eso es lo que quieren las víctimas y eso es lo que quiere el pueblo de México. Perfecto. Estábamos platicando un poquito antes de la entrevista cómo esta omisión de las policías de capacitarlas, darles mejor armamento, equipamiento, etc. pues ha llevado a que tenemos que recurrir al ejército. Ya llevamos un par de sexenios donde tenemos que recurrir, como usted lo mencionaba, a nuestra última línea de defensa, pues que es esta institución robusta. Pero desgraciadamente no se ha caminado en el sentido de poder retirarlos en vista de fortalecer a los cuerpos civiles, ¿no? Ahora tenemos la propuesta de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es la Guardia Nacional? ¿Cómo podemos entender este concepto? Pues que están proponiendo los integrantes del gobierno electo. Están proponiendo en este momento un cambio a la Constitución para adecuar el concepto de Guardia Nacional. Todavía no presentan lo que sería la ley orgánica de la Guardia Nacional, cómo se coordinaría. Y lo que han dicho es que la Guardia Nacional en un principio se formaría por la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal. Y se integrarían a esa Guardia Nacional los efectivos del Ejército y de la Armada de México en una segunda etapa. Eso es lo que han dicho, que sería un mando militar, dependería de la Secretaría de la Defensa y que tendrían una capacitación en derechos humanos, una capacitación en juicios orales y una capacitación en la estrategia moral que maneja el presidente electo. ¿Esta integración qué opinión le merece? Que sea integrada nuevamente por efectivos militares. Todos quisiéramos que fuera una policía civil la que se encargara de resolver estos problemas, pero no la hay. Y no se puede construir de la noche a la mañana. No se puede hacer en unos días o en unos meses, sino son instituciones que tardan años en formarse, en consolidarse, en poder dar un buen servicio a la sociedad. Como una solución temporal, como una solución para este momento de crisis que tenemos en el país, me parece que tiene algunas ventajas el que se haya escogido a las Fuerzas Armadas por el prestigio que tienen, porque han venido reduciendo las violaciones a derechos humanos y porque son una fuerza que en este momento podría ayudar a resolver el gravísimo problema de violencia que tenemos. Ahora, por otro lado, ya usted lo mencionó, sí existe el concepto de Guardia Nacional en la Constitución, pero al parecer se quiere modificar, se quiere adecuar en este sentido. ¿Cuál sería este tipo de modificación? ¿Cómo es ahora que está el concepto actual de Guardia Nacional? Nada más se menciona como en la Constitución, desde la Constitución del 57, nada más se menciona como Guardia Nacional, pero no se le define. Y ahorita lo que se está pretendiendo es definirlo, es adecuarlo, y es encargarle las tareas de seguridad pública que tiene el país. Entonces, ahí tienen que hacer varios cambios constitucionales que son los que están pretendiendo hacer en estos días en el Congreso de la Unión. Ahora bien, tenemos que hace unos cuantos días, la semana pasada, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, como se publicó en este sexenio. Pero al parecer, bueno, al parecer el gobierno electo dice, bueno, si el problema es esta definición, el problema es cómo voy a adecuar el concepto, pues parece que sencillamente por las mayorías, sencillamente se puede hacer. Entonces, no sé qué tanto deberíamos, pues mantener un cierto concepto o efectivamente modificarlo, pero la realidad es que esta ley que se publicó, pues fue manifestada como inconstitucional. La ley se declaró inconstitucional por la Corte, básicamente porque los ministros dijeron que el Congreso no tenía facultades para definir y para actuar sobre seguridad interior y que por tanto es inconstitucional. Ahora, si van a actuar las Fuerzas Armadas nuevamente en problemas de seguridad pública y seguridad interior, pues tiene que haber un cambio constitucional para que tengan esas facultades. y seguramente algunos se opondrán y llegarán algunos recursos a la Corte para que valide o no el modelo que están implementando en estos momentos de Guardia Nacional. Sin embargo, si el cambio es directamente constitucional, ya no se puede hacer como un ejercicio. O sea, la Corte lo que trata es de que las leyes secundarias se adecúen a la Constitución, pero si el cambio es directamente en el cuerpo constitucional, ¿ellos todavía pueden revisarlo? Bueno, que no haya contradicciones con otros artículos de la propia Constitución, eso sí lo pueden revisar y pueden actuar ahí los ministros de la Corte, todo. En este momento no se puede estar hablando de algo que se pueda hacer cuando todavía no se hace y todavía no lo tenemos claro de exactamente cómo va a quedar y cómo va a quedar implementado tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. Habría que esperar para poder dar una opinión en ese sentido. Perfecto. Ahora bien, teniendo ya como presupuestas estas situaciones de que es necesaria la acción de las Fuerzas Armadas en virtud de la enorme cantidad de violencia que existe en México y que además está creciendo, tenemos por ejemplo el caso de la Ciudad de México que hay cosas que no se veían hace dos o tres años y estamos viendo ya en estos últimos días. Tenemos también el supuesto necesario de que es necesario fortalecer a las policías locales, municipales, estatales, etcétera, incluso a la Policía Federal. Pero, ¿cómo llegar a esta transición de poder efectivamente lograr ese cambio gradual para que las Fuerzas Armadas puedan volver a sus acciones, a sus misiones habituales? Y por último, ¿cómo blindar o cómo estar pendientes de que esta Guardia Nacional efectivamente pueda velar por la seguridad de los ciudadanos y no convertirse en un órgano pues básicamente represor de libertades, represor de los ciudadanos, pues como en otros estados desgraciadamente sucede? Como en otros países. En otros países. Bueno, lo que tenemos que hacer es estar vigilando, ser un contrapeso de lo que está sucediendo, que ese contrapeso pueden ser los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para estar observando, para estar evaluando periódicamente cuál va siendo la actuación de la Guardia Nacional y si está cumpliendo con el objetivo que todos queremos que es la paz y que esa paz se consiga a través de acciones jurídicas con pleno respeto a los derechos humanos y con un castigo adecuado a los infractores que más nos están agraviando. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. No hay de otra manera, no hay fórmulas mágicas y es la única forma como podemos estar vigilando. Y la última pregunta en este punto que quisiera hacerle es si hemos estado como ciudadanos, como sociedad civil, muy pendientes de la acción del Ejército, si cumplen los derechos humanos, etcétera, pero realmente creo que como sociedad hemos sido omisos en exigir lo otro. ¿Cómo fortalecer a las policías qué mensaje nos podría dar para exigir ahora en el otro sentido? Ya no han sido muy vigilantes del Ejército, pero ¿cómo exigir ahora las autoridades locales que cumplan con su obligación de hace de 10 años para atrás? De más. De más de 10 años. Evidentemente, ahí es donde tenemos que exigir a los gobernadores. Ahí es donde tenemos que mostrar realmente la fuerza de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de exigirles a los gobernadores, policías estatales, a los presidentes municipales, policías, que resuelvan el problema de la seguridad, que prevengan el delito y que investiguen y castiguen a quienes están afectando los intereses de la sociedad en su vida, en su patrimonio, en su honor y que es una de las cosas más preocupantes para nosotros. Presidente, perfecto. Pues la era eso, no.